Al dar el banderazo de inicio de la ruta intercolonias kilómetro 8 con la Santa Isabel Cuarta Etapa, el alcalde Marcelo Montiel anunció que el ayuntamiento porteño ganó a la empresa AERA 2000 el proceso judicial luego de que incumpliera con la construcción de una planta de tratamientos de residuos sólidos. Bueno ya el juicio se terminó con la empresa, estamos en la búsqueda ahora de ya la licitación, están elaborándose las bases de licitación buscando la mezcla de recursos privados en la parte de vía concesión del región sanitario y en la aportación con vanobras para un fondo perdido que se pueda lograr para que salga más económico y en esas estamos. Esto permitirá el cierre paulatino del actual basurero municipal que tiene más de 20 años de operación. No, ahorita está obviamente aquí se está tirando, se está tratando para que no tengamos tantos olores ni tantos musquerías, se da mantenimiento permanente, ustedes han visto que ha bajado de como estaba hace mucho tiempo ahora, gracias a Dios ha bajado, pero tenemos que cuidarlo en forma definitiva. Actualmente el ayuntamiento ya cuenta con los estudios de impacto ambiental al igual que el proyecto ejecutivo y se espera que antes de que concluya la administración se emita la licitación correspondiente. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Gracias.